y ahora vamos a responder las preguntas frecuentes de Punta Cometas Residencial ahora te va a aparecer mi pantalla buenísimo, entonces la primer pregunta, ¿dónde puedo comprar mi terreno de Punta Cometas? Directamente con nosotros somos una agencia inmobiliaria autorizada por TECA Desarrollos, así que acércate con nosotros que te vamos a ayudar a comprar tu terreno. Siguiente pregunta, ¿cómo puedo obtener un crédito para un terreno de Punta Cometas? Somos especialistas, estamos autorizados nuevamente y pues bueno, lo hace a través de nosotros nosotros nos encargamos de realizar todo tu trámite para que obtengas tu crédito de un terreno en Punta Cometas ¿TECA Desarrollos es confiable? Sí es confiable, ya más de 13 años en el mercado, ya tiene un montón de desarrollos, más de 20 desarrollos entregados entonces bueno, ¿qué te digo? Que aquí en Ecole hacemos alianza únicamente con desarrolladoras inmobiliarias que ya están consolidadas y TECA Desarrollos es una de ellas. Siguiente, ¿puedo ir a ver los terrenos de Punta Cometas el día de hoy? Claro que sí, actualmente ya se encuentran trabajando en el desarrollo de Punta Cometas, la próxima entrega es en diciembre de 2024, entonces bueno, ahorita hay una casetita ahí de ventas en entrada, ya está la parte de lo primero que puedes ir a ver entonces sí, en el mapa que tenemos aquí en el sitio web que está apareciendo aquí en la dirección URL que te aparece aquí abajo, ahí hay una sección que dice ubicación, ahí vas a encontrar la ubicación exacta de Punta Cometas y con mucho gusto puedes ir, si te quieres ahorrar la vuelta te invito a que vayas a YouTube, hagas una búsqueda que es ahorrate la vuelta a Punta Cometas y vas a ver un video 360 que te grabamos con mucho cariño es Scarlett y yo para que puedas ahorrarte la vuelta y ver cómo se ve Punta Cometas hoy. Siguiente, ¿puedo comprar si soy extranjero? Sí, claro que sí, nosotros te dirigimos con un especialista, tenemos aquí aliados importantes en la adquisición de terrenos residenciales en Mérida y en Yucatán y pues bueno, él te asesorará y te dirá cuál es la mejor forma para que tú puedas adquirir tu terreno en Punta Cometas, pero la respuesta concreta es sí, sí puedes. Ok, ¿se firma un contrato? Sí, se firma un contrato de promesa de compra, es notariable en caso de que tú lo quieras hacer así, sí se puede manejar, pero sí si hay un contrato y está expuesto en nuestro sitio web para que tú lo conozcas antes. Ah, y está afiliado a Profeco. Ok, Punta Cometas está dado de alta en el INSEJUPI, esta sí la voy a abrir porque no me sé el número de tablaje, pero aquí lo tenemos listo. Puedes buscar Punta Cometas en el INSEJUPI con el tablaje 4479 en el municipio de UQ, todo esto con mayúsculas, UQ, y pues listo, ahí te va a aparecer todo lo de Punta Cometas y vas a ver que pues todo está legal, todo está correcto, ¿vale? ¿Puedo ver el mapa de disponibilidad de Punta Cometas? Sí, en cualquiera de los botones que aparecen en esta página que estamos viendo ahorita que dicen elegir terreno, le das clic y del clic te va a abrir una nueva página y luego vas a ver un botón que dice mapa de disponibilidad Y aquí te va a aparecer el mapa de disponibilidad tiempo real, todo real de Punta Cometas. Pues muy bien, ya respondí todo lo importante, todo lo que nos preguntan más de Punta Cometas. Si tienes alguna otra duda, por favor, escríbela aquí en los comentarios y con muchísimo gusto la vamos a responder, vamos a responder todas tus preguntas. Que estés muy bien, espero haber ayudado un montón. Hasta luego.